Oh, eh, oh, eh, oh Mark Anthony Bob Bunny, Bob, 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 Bob Will Smith Haciendo historia, ja, ja Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico, está rico Tú sabes que esto está rico Está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, hola, yeah, it's the prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey, now, well, I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina swing now Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Ey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese culo, Dios la bendiga Ey Trayte tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Noche aquí pa'l bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo hace ricote Me pone bellaco Ya sé que se note Échatele spray Vamos pa' la sombra Hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro Pero vamos, hombre Que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Bad Bunny, bad, bad, bad Tú sabes Dónde Dónde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Bad Bunny, bad, 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 Gracias por ver el video.